Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con los 2 contra 2 Custom. Y el día de hoy venimos con el mapa, si me dejan enseñarlo os lo enseño, mapa de 2-2, no me metéis porfa. Que es .deb, porque habitualmente los vídeos que habéis visto de estos suelen ser .dea, de hecho Calabut tiene el mapa de .dea, de 2-2, y fijaros bien, o sea, pueden venir por medio o por allí. El respawn nuestro es el respawn de CT y el respawn de Terror, no sé cuál es. El día de hoy estoy con los Piddy, Ra y Cala, ¿qué pasa, bros? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Yo digo que es Mega CT, o sea, yo pienso eso. Luego igual me equivoco. Vale, moveros, hoy todo lo me Piddy. ¡Vamos, Piddy! Nos movemos. ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Hola, Piddy, ¿qué tal? ¡Ey, qué pasa! ¿Tienes nerviosillo? Yo también. Yo le he dicho antes de empezar a Piddy que nos iban a reventar. Me conformo con un empate. ¡A muerte! ¡Venga, va! ¡A muerte! Y ellos por donde vienen. Bueno, ya me voy a apuntar ahí, ya está, tío. Podría venir por puerta y por... Vale, cubres... ¡Hostia, están aquí, bro! Vale, tengo que recargar la... La bestia. ¡Sallo para atrás, salgo para atrás! ¡Cuidado! ¡Vale, voy para atrás! ¡Vamos! ¡Buena, risa! ¡Buena! Escúchame, llegan antes. O sea, metemos piña ahora, ¿vale? Metemos piña tú, ¿eh? Metemos piña, sí. Pero es que no vas a llegar. No te va a dar tiempo. O sea, yo creo que no da tiempo. Hacemos lo que se pueda. ¿Lleva flash? No. Escúchame, y si vienen por medio, yo creo que van a hacer eso, ¿eh? Si vienen por medio, pues susto. Bueno, yo es que me lo he visto aquí. Les he tirado la pinde. Llegan antes, pero... Reventado, ¿vale? Ay, me han escuchado ya. No hay balas. Si no está aquí, recarga, bro. Uf. Te queda el guarro de calabuz. El tryharder. Adiós, se me ha liado. Se me ha liado completamente. Ay, 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 póker. Ay, qué tensión. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, le puedes dar toda la vuelta. Al fin y al cabo... Calabuz es mucho de hacer la 13-14, ¿eh? Sí. Y si te puede llegar a dar la vuelta, es un cerdo, ¿eh? Es un cerdo. Calabuz es un cerdo. No, no, sprinta. Sprinta porque como te haga la del pulpo, él no va a estar ahí guarreando a muerte. Es que va a hacer la del pulpo, tío. No, la del pulpo es que se te va a ir a guarrear. Claro, se la habrá plantado para él. Ay. Mira, como guarrea. 43-3 le he hecho al buf. Vale, hay que llegar a punto antes que ellos. Del tirón, está claro. Llegan antes que nosotros. O sea, ¿qué hacemos? O sea, pues vaya el mapa, tú. Eh... ¿Qué te has comprado, chaleco, no? Eh, me he comprado ya, chaleco. Venga. Venga. Me pillo MP9. Madre mía. Es que... O sea, podríamos meter una flash desde aquí. Hay que entrar disparando, ¿eh? Tanto. Me han pillado, me han pillado. Bueno. Ah... Ah, buf. Es que... Si entramos con... Si entramos con flans, se la hemos hecho. Este mapa es muy terror, ¿eh? Si me da cuenta, ¿eh? Me voy a pillar flash. Vale, ¿llevas tú flans? Eh... He pillado calabuz, ¿eh? He pillado calabuz, está reventado. Solo está él. Cuidado puerta. Vale. Sí, y tanto. Voy con MP9. O sea, si puedo dejar que pasen... Vamos. Calabuz está reventado. Ah, vale. Creía que habías matado tú a calabuz antes. No. Está en túnel, ¿eh? Vale, vale, vale. Cobrete túnel. De alguna manera. Vale. Tía, ¿cómo se sube aquí? No está. Pues seguramente... Es que calabuz... Calabuz es un guarro. Mira esto, tío. Es un guarro. Es un cerdo. Es un puto cerdo. Aquí no está, ¿eh? Cuidado puerta. Madre mía. Escúchame que este chaval guarda que está loco. Aquí no puedo, tío. Estoy flipando. Es de un cerdo. Yo es que con irra me echa muchas risas, tío. O sea... Eh, está en la puerta, está en la puerta. Vale. ¿Me ha matado? Bien, 88. Buena, 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 buena. Es que es un guarro y dongo, ¿eh? Es un cerdo, tío. Mira lo que espera. Es que está enfermo. Madre mía, tío. Eh, dame M4, porfa. Dongo, sí. Te voy a entrar con flash, yo. No me había fijado. Ese es un guarro y dongo. Es que es un cerdo. Mira, el flash que te lleva es aquí, Speedy. Yo creo que lo lanzamos aquí. Ok. Ah, ¿por medio de puerta? Sí. Ok. Cuidado, que puede ser que venga en medio. Y tanto. Está con el AVP esperando. ¿En serio se ha pillado? Eres un cerdo. Es que es un cerdo. Ha cruzado uno ya, ¿eh? ¡Va, es un cerdo, es un cerdo! Es que es un guarro y dongo, tío. Esperando con el AVP. Se queda ahí en la esquina. Uno rusia y se queda en la esquina. Vale, hay que entrar con flash y guarrear y ya está. Ah, guarrear a muerte. Voy a ir con pipa. Yo he forzado porque es para lo que llevaba. Pero siempre van ahí por tú, ¿no? Lo que pasa, tío. Ay, mi madre. Han tirado humo. ¿Poker me subo? ¿A la caja? No sé, pero yo cruzo. Yo cruzo el humo. ¿Me han subido a la caja? Vale. Pues yo he cruzado. Me van a pillar por medio seguro, ¿eh? Esta es que piqueamos ahora. Puto calabuz cerdo. ¿Qué es un cerdo? Es que no van a pillar por medio, ¿eh? Pues puede ser. Voy a hacer video, ¿vale? ¿Cómo que me voy? A ti no te has visto. Mira qué cerdo de la puerta. La voz de un pipa. He fallado todo. He fallado todo. He fallado todo. He fallado todo. 56 en 1. Este mapa es muy terror. Es muy terror. Es una locura. O sea, se llega antes a punto que nosotros. Desde CT. Fíjate una fuerza, bro. Vale. Es que nos han puesto en CTCT. Mira, el IRRA ahora se lo está gozando, amigo. De puta. El IRRA ahora se lo está gozando. Mete la flash por medio, ¿eh? No muy fuerte que si no... Venga. Perfecta. El otro. Poker 74 en 3. 76 en 5 lo había hecho yo al IRRA. Que está muy complicado de hacer. Es que llegan antes, tío. Llegan antes. Flash, piña... Ah, Dios mío. Foto. Y otra flash. Nada, es que tengo que ir con 5-7. Poker, es que... Vamos a meterle a flashes. Una esta. Tiro otra. Para esa. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, lo que necesaria era esa ronda! Es que era un 2-6. Me pone 3 puntos super llevados. Cerdos. Eh, vale. ¿Qué cerdos? Pide, hay que ir a punto corriendo. Puede ser que entren por puerta, ¿eh? Pero llegamos antes del tirón, ¿eh? Entramos por la puerta. Cubrimos puerta. O sea, los dos a puerta. Míralo. ¿Cómo se espera, tío? Me ha dado un tap. No te preocupes, que el otro ya me vendrá por la espalda. Hay que ser cerdos, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cerdacos! Oye, qué cerdos. ¡Uf! El de Calabús se la ha comido con papas, ¿eh? Pero totalmente. Vale. Vamos a entrar con flans. ¿Te has dado cuenta que Irla se queda en la caja? O sea, en la puerta. Sí, pero vamos a meter humo y de todo. O sea, yo voy a entrar con flans aquí fuerte. Bueno, entramos antes. No veo nada. Los dos. Los dos. Me pican los dos. ¡Ay! ¡Eh! ¡Le da mucha! ¡Le da mucha Irla, tú! Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer? Speedy, porque ya es desmotivación a muerte, tío. ¡Uf! Píate su fusil. Entra tú del tirón y ve a puerta, ¿vale? Vale. Marrón 17, dice. Vale, voy a meter una flans recta para cuando entren. ¡Joder! ¡Apa! ¡Planto! Vale. ¡Vaya piña! Me está pegando otra vez. Muerto, muerto, muerto el de ventana. Vale. Vale, importa. Buah, qué guarro, Elisa. ¡Ay, Orkidi! Se nos va a ir la partida. Se nos va a ir, se nos va a ir. Se nos va. Bonificación por derrota. Es que además, o sea... ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Si hubiéramos empezado de terror, otra cosilla sería, ¿eh? Otra cosilla sería porque sabríamos ya defender. Se han aprovechado mucho de que llegaban antes, tío. Ya ves. Hay que entrar, meter fuegos. Hay que entrar los dos. Es pedir los dos a puerta. A ver si podemos meter ya una flash decente, tío. Nos van a tirar una flash. Nos van a tirar una flash. Meto flash. Venga. Bueno. No veo nada. Vale, muerto. Muerto el de punto. Está reventado. 72 en 6. Buena piña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bingo! ¡Vamos! Voy a matar. Gol. Vale. Ahora vamos a hacer la guarra. Eh, dame una K, porfa. Sí, sí, sí. Me voy a ir yo por abajo. Vas a entrar tú con flash. Bueno, vas a meter flashes y humos y no entras. Vale. Y a ver si les puedo pillar yo la espalda. Voy a ir rápido, ¿eh? Sí. Le estiro flash. Estoy yendo corriendo. Vale, así tiran fuego. No hay nadie. Calabón muerto. El otro está en punto. Oh, en punto. Está en la caja, en la caja marrón. O sea, roja, perdón. ¿Allí? De la izquierda. O aquí. No, no, la de izquierda. La grande esa. ¡Vamos! ¡Qué tap! ¡Tío! ¡Uf! Vamos a hacer por lo menos dos más, tío. Eh, ¿te puedo dar acá yo ahora, eh? Eh, vale. De vuelta. Me compro yo acá. Es que si entramos y no nos comemos la flash, es nuestra. Ya. Tal cual. Aunque podemos meter el piña a puerta, aunque nos comamos la flash. Tú, voy a hacer eso, eh. Ha entrado. Una puerta, una puerta. No se ha visto. Vale, hay que plantar. Vale. Vale. Vale, nos hacen pre-fire. La flash de ellos. Una ventana. Una ventana, ¿póquer? Vale. Bueno. Joder, vaya pre-fire me ha hecho el calabuz, tío. ¡Ah! Saltando encima de la caja. Puto suertudo. A ver si podemos hacer otra. Encima de la caja. Hay que meter otra. Hay que meter otra. Eh, chavales, a mí no me gusta jugar contra calabuz. Es que es demasiado tryhard el tío. Es que se toma el juego muy en serio, tío. No lo he visto hasta que no... Bueno, que habrán hecho la cuenta. Tras de... Tres, dos, uno. Entramos, va. Están locos, tío. Unos perturbados, tío. Sus fusiles, tío. Yo creo que renta. Granadas, humos... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Escúchame. Yo entro, meto fuego arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no veo nada. Eh, mala suerte. Mala suerte. Estamos justo en... O sea, adelante mío. Don't worry. Planto. Está, está dentro, tío. Está dentro. Ay, qué GG. Vaya millón. Se han pegado. Qué mapa. Es que ellos... Habéis empezado en el sitio bueno, eh. Pasa, chaval. ¿Cómo os habéis aprovechado al principio de que era superterror? Yo estaba perdidísimo, digo. ¿Pero cómo se defiende esto? Joder. ¿Os habéis dado cuenta que entrabais antes? En túnel, ¿no? Chavales. Sí, pero... Pero, pero... Comentarios, calabucer es un tryharder nivel Dios. Bueno, pues nada. A veces se gana, a veces se pierde. Espero que os haya molado un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo, bros. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.